Soy Ferfonsi, esto es Veracruz, me llena de orgullo y les doy la bienvenida. Ahora te encuentras conmigo en el museo más importante de Veracruz, se trata del Museo de Arte del Estado. ¿Quieres saber qué conexión hay con este lugar y el gran artista Diego Rivera? Te invito a que te quedes a ver este video. Cuando hablamos de la importancia de este recinto, nos referimos a la obra pictórica que se resguarda en este lugar. Dos siglos de obras artísticas de excelentes artistas veracruzanos o algunos que tuvieron mucha conexión con nuestro estado. Todos llevan un solo hilo conductor. Veracruz, se inspiraron en la belleza de sus paisajes, en su zona geográfica, en su historia y por supuesto en sus personajes. Pocas regiones de México han sido retratadas con tanta agudeza como Veracruz, pues la importancia histórica de nuestro estado es materia prima para la inspiración de los artistas. Ahora hablemos de la belleza y la historia de este lugar, donde se ubica el Museo de Arte del Estado de Veracruz, que se trata del Oratorio San Felipe Neri, un edificio que data del siglo XVIII, que también sirvió de hospital y de cárcel. Este lugar, con el paso de los años, sufrió gran deterioro hasta quedar inhabitable. Incluso el terremoto que azotó a la región en 1973, que lo dejó en muy malas condiciones. Pero gracias al entusiasmo de la gente, del arte y la cultura, fue rescatado. Y un 27 de noviembre de 1992, fue inaugurado y se convirtió así en sede del Museo de Arte del Estado. Si has llegado a esta parte del video, es momento de conocer qué conexión tenía Diego Rivera con nuestro estado. Y la historia es esta. Diego Rivera nació en Guanajuato, pero su abuelo era nacido veracruzano. Y en aquel entonces, la constitución de nuestro estado establecía que nietos de veracruzanos también eran considerados veracruzanos. Diego Rivera participó para una beca en España y obtuvo el segundo lugar. Al no obtener los beneficios de esta, el gobernador de aquel entonces, Teodoro Deza, decide apoyarlo y que el joven pintor fuera al continente europeo a aprender y desarrollar su talento. Con el paso de los años, Diego Rivera fue enviando sus obras al estado de Veracruz. Y es así como se creó un acervo de 37 obras de este artista que hoy se encuentran aquí en Orizaba, en el Museo de Arte del Estado de Veracruz. ¿Quieres conocer más de Diego Rivera y su obra? Yo te invito a que visites el Museo de Arte del Estado y consultes su cartelera y sus actividades en su página de Facebook o en la página web del IVEC.